Minutos después de que culminara el segundo y último debate de los candidatos que buscan gobernar el Estado de México, el aliancista Alfredo del Mazo dijo que sin duda él fue el que se llevó el triunfo. En la sede estatal del PRI, con porras y gritos, lo esperaban cientos de militantes, a los que les reconoció que durante 38 días de campaña lo han apoyado a tocar puertas y recorrer las calles de los municipios del Estado de México. En 27 días vamos por el triunfo, pero vamos por el triunfo gracias, gracias al trabajo que todas y que todos los que están aquí presentes están haciendo. Hoy yo vengo nada más a agradecerles, porque estamos donde estamos, o sea, en primer lugar, gracias al trabajo de todas y de todos ustedes de todos los días. Han sido días, semanas intensas. A 26 días para elegir al nuevo gobernador de la entidad mexiquense, del Mazo Maza aseguró ser el ganador de la contienda, pues las encuestas lo dicen. Era, además de hablarle a todos los mexiquenses y decirles lo que queremos y lo que vamos a hacer el día de mañana como gobernador del Estado de México, quería, quería que todas y todos. Acompañado del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, y del estatal Alejandra del Moral, aseguró que se logrará la victoria del próximo 4 de junio. Es un día de alegría, es un día de éxito, es importantísimo que con este entusiasmo, con este esfuerzo, sigamos a partir de ahorita, de ahorita, porque ya no hay descanso de aquí al 4 de junio. Estamos aquí para seguir adelante con más fuerza y para que a partir de este momento apretemos el paso en lo que falta para llegar al triunfo el próximo 4 de junio. Ahí el candidato tricolor también reiteró su compromiso de ser el gobernador de las mujeres. Con imágenes de Fernando García e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.